Hoy les queremos compartir una buena noticia en nuestro segmento ECO. Grupo Bimbo Ecuador fue notificada como empresa ecoeficiente y recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de Ambiente. Nuestra reportera Andrea Camacho realizó un informe. Se trata de la certificación Punto Verde, otorgada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que fue conseguida por Grupo Bimbo luego de demostrar que ha cumplido con todos los procesos que permiten reducir los impactos ambientales negativos hacia el entorno natural. Este incentivo tiene varios niveles. El primero es solamente un reconocimiento cuando has logrado al menos un objetivo, pero ya cuando las empresas muestran más compromiso y alcanzan al menos la ejecución de cinco proyectos de sostenibilidad que vayan relacionados con producción más limpia, con mejor uso de los recursos, entonces alcanzan esta que se llama una certificación Punto Verde, que es incluso con una certificadora externa, entonces tiene aún más realce que el anterior. En este caso, Bimbo lo ha obtenido por proyectos como una reducción de uso de combustibles fósiles, reducción de consumo energético, mejor gestión de sus desechos, reutilización del agua, entre otros más. Este Punto Verde certifica a Bimbo como la primera panificadora ecoeficiente del país por implementar una producción más limpia en todos sus procesos. Fueron diversos proyectos. Tuvimos proyectos desde el área de operaciones que nos permitieron reducir el consumo eléctrico en diferentes líneas de producción, desde cambiar nuestros esquemas de operación en el área comercial, compactando nuestras jornadas a unas jornadas de 5D, que lo llamamos nosotros, y que nos permitió crecer de manera comercial, pero optimizar todos los recursos para poder servir a un mejor Ecuador. Las metas de sustentabilidad de Grupo Bimbo están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por ello se vienen más iniciativas de este tipo. Queremos para el 2050 ser una empresa cero emisiones. Y cero emisiones es un desafío bastante interesante, bastante ambicioso, porque implica transformar la forma en que la industria de panificación opera. Y la transformación solo viene de la mano de innovaciones tecnológicas y el compromiso de la gente. De esta manera, la compañía muestra su compromiso con el medio ambiente y con la comunidad. ¡Gracias!